La noche tira un salto mortal, pura tontería del punto G, y el joven lobo quemando... Volvimos con esta segunda o tercera parte de lo que es Dosis Mundana. Ahora, hoy había sido que el programa no empieza a las 5, empieza a las 5 y todos llegan a las 6, porque ahora nos honra con su presencia, con su inmaculada presencia, Aldana. Gracias, Aldana. Había sido que había otra conductora acá. Yo vengo, la parte del programa es que me interesa. Bueno, ahora que por fin está completo el grupo de Dosis Mundana, Dosis Mundana. Estamos muy contentos de recibir en esta oportunidad a la hija del arte. Luce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy bastante ansiosa. Estuve también practicando y hace mucho que no tocaba mi música. Entonces, como que gracias por eso también, porque me llevaron a volver a mi música. Así que tengo una... Ay, qué bonito que nos digan algo así. Bueno, creo que nos presentamos ya, Aldana, Agustín. Y, bueno, a mí ya conmigo ya estuvimos hablando. Acá, Luce hace un montón queríamos coordinar la entrevista y no pudimos. Así que estamos contentos de que estés por fin acá. Te veo como muy... ¿Querés empezar tocando algo? Te veo muy preparada. Como ustedes quieran. Yo, viste, siempre ya me preparo, porque aparte es como mi lugar de seguridad, la guitarra, ¿viste? Entonces, como que ya la dejo conmigo. Pero yo hago lo que ustedes digan. Hay que decirlo igual. Tenía que ser hoy porque inmediatamente me puse a escuchar tus temas en tu canal de YouTube y es como el día... El día. El día era para escucharlo. Ah, es posta. Es posta. Sí, sí, sí. Fue directo y nada, la verdad que es muy lindo lo que haces. Gracias. Te transmite, te da paz también. Capó un poco de dolor o nostalgia porque, bueno... Y también me sorprendió mucho el nivel de inglés que manejás y, bueno, los covers también me gustaron. Creo que el de Daylight fue el que más me gustó. Ah, genial. Y la verdad que gracias. Gracias por tu arte y que vengan a tocarnos artistas así. Y más en otros idiomas. Me gusta mucho y es una de las pocas veces que nos pasó que nos canten en inglés. Creo que no nos había pasado antes. Pero no dijo que iba a cantar en inglés. Pero también puede cantar en inglés. Lo puede hacer. Traje, traje todo, traje todo. Lo puede hacer. No subestime, Fati. ¿Por qué subestimás? No, no, yo digo. Vos le estaban obligando a ella que cante. Capaz ella trajo todo su repertorio en francés. Igual está por cambiar ahora. No, no. Ya son palabras mayores en francés. No, no, güey. Pero capaz que antes de que nos cantes, si nos querés hablar un poquito de, bueno, de tu arte. De cómo nació o hace cuánto lo haces. Y la verdad que siempre estuve muy cercana a la música. De hecho, hoy me acordaba como en la casa de mi abuelo materno en Cacatí. Así que sí, puedo llegar a cantar en guaraní también. ¡Adiós, adiós! Era como muy natural para mí. Ellos se juntaban. Siempre habían muchos músicos. Me decía, bueno, vení, Luce. Vení, vení. Vení cantar. Lucecita, en realidad. Me decían. Por eso Luce. Porque es Lucecita. Y entonces como que siempre estuve muy cercana a la música. Comencé a componer a los 11, 12 años, que fue cuando comencé a aprender la guitarra. Y a grabar y comenzar a producir y comenzar a conocer los programas como el FL, el Ableton y todo eso fue en la pandemia. La clave, que creo que fue clave para todos nosotros también el hecho de... De la pandemia, como nos hizo, no sé, rescatarnos quizás de alguna forma. Y ahí no paré más. Ahí comencé no solamente a hacer covers. También comencé a hacer composiciones propias. Colaborar con otros artistas de otros lugares también. Porque lo lindo fue el acercamiento virtual que tuvimos. No hacía falta quizás estar en Chile como para estar, no sé, teniendo un proyecto en conjunto con alguien de allá. Así que ahora estoy en esa, constantemente en ese movimiento. Muchos artistas nos dicen que la pandemia fue como un punto de inflexión para volver a... Como volver a repensar el arte que por ahí uno quiere transmitir. Te obligaron a encerrarte básicamente y de alguna forma tenía que... Claro, es como el momento que vos parás y decís qué hago acá. Igual es lo que hago. Estabas... Bueno, por lo que pudimos ver también tenés un álbum. Lo estaba mirando. Y también en la descripción, en el último tema, decía como era, como que era el final de un ciclo. De algo que te querías como separar o dejar atrás o de una evolución. No sé si querés explayarte más en ese sentido para explicarle a la gente cómo fue este desarrollo de tu primer álbum. Sí, el primer mini álbum, la idea era que sean... En realidad son tres temas, llegaron solamente a la luz de esos dos, que es No lo Sabés y Zombie. Y el tercero se llama Te Acabo de Escuchar, que quedó ahí todavía en producción. Se está gestando y es como que... Si bien tuve el apuro de ponerme un límite de decir, bueno, en un mes te van a hacer un EP. Que sería como un mini álbum. Voy a tratar de llegar a hacer algo de calidad también. Y no llegué al tercer tema y dije, bueno, son cosas que pasan. Claro, claro. Así que está como... Me llama la atención tu pregunta porque mi idea sí era un cierre de ciclo, pero que todavía no cierra. Si bien hay otras cosas que también estoy proyectando y demás, es algo que tengo ahí latente. Y que es difícil volver porque son otros momentos en los que uno... En los que uno está en otra situación, digamos. Entonces, como encontrarse con otras emociones y quizás capacidad también. Quizás también capacidad, conocimiento, el poder lograr lo que está en tu cabeza y poder hacerlo en la compu y que se escuche de una forma y demás. Al fin y al cabo, no hay que apresurarlo. Aprendí eso con el mini álbum. Quizás si hay algún cierre que tuve, fue ese, digamos, que no hay que apresurar a nada. Menos cuando uno se pone en un proyecto. ¿Lo hiciste sola? ¿Produjiste con alguien? Sí, hubieron invitades, sí. Entre ellos está Rod, Rocío. Que, nada, fue como una de las experiencias más lindas porque fue entendimiento al toque. A veces, incluso con solo decirle, necesito que... Que hagas el sonido. Claro, claro. Y ella, ¿viste? Lo hacía. Entonces, era como... Era más intuitivo, más, no sé, como jugar. También trabajé con un ami de posadas. Lo pueden encontrar como Chocomitas en YouTube. El gran Donny, que lo conocí trabajando en una producción de una peli. Y ellos, ellos fueron los que estuvieron ahí a full. También otro ami de Buenos Aires, con el que estamos también terminando una reversión ahí de Zombie, que todavía está, ¿viste? Cambiando, cambiando. Porque cambia constantemente también lo que se conoce de la producción musical. Claro. Entonces, como que siempre volver sobre un proyecto y mejorarlo es como una vivencia linda. Por eso les decía hoy también esto, digamos, que linda la invitación porque hace mucho no estaba tocando mis temas y es como que hoy volví a eso y fue... Bueno, qué bueno que está, digamos. Yo lo disfruté y son pocas las veces que disfruto tocar mis propios temas, digamos. ¿Cómo podés definir tu estilo hablando de géneros de música? Y el estilo es, en general, o sea, el estilo base sería pop. Y el que hago en particular sería como dream pop, que usa mucho sonidos como etéricos, como oníricos, que causan, ¿no?, como sensaciones, esto que vos dijiste, ¿no?, como melancolía, que hasta quizás duele. Eso me quedó, digamos, porque eso es algo a lo que quiero llegar, digamos, ¿no? A que duela. Claro. Pero sí que incomoden, ¿no? A mí me dolió. A mí me dolió. Bueno. O sea, yo siempre hago el chiste, digamos, de que como que quiero hacer llorar a mi público, como que ese sería mi momento de decir, llegué, hice llorar a alguien y está. Conecté, conecté con el público. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque me parece que también esa emoción es una de las más vulneradas, vulneradas, de las más vulnerables también, y que una persona pueda no aguantar tanto la careta social que dice, bueno, chao, lloro, me parece como magnífico, digamos. Y es un descargo que el cuerpo necesita, en realidad, porque muchas veces capaz vos necesitas llorar, en realidad, ni lo sabes. Ya lo dijo, ya lo dijo tristeza. Y te hace llorar una canción y es todo lo que tenías atrasado atrás y lo descarga el cuerpo. La primera vez que vos viste que tu música lograba eso en alguien más, o sea, ¿alguna vez le viste a alguien que estaba escuchando tu música a largarse a llorar? No sé si vale, porque es mi abuela. Sí, vale. Vale el doble. Claro, sí, 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 sí. Ella, siempre que le muestro lo que hago, que ahora seguro, de hecho, le voy a mostrar acá. Sí, la veo emocionarse, la veo llenarse de los ojos de lágrima, de orgullo, sobre todo, ¿viste? Entonces, como que sí, sí, sí. Esa fue, por lo menos, lo que pienso cuando me preguntás, digamos. Es algo que también solemos por ahí preguntar, porque todos los artistas por ahí buscan transmitir cosas distintas. Hay mucha gente que nos dice, no, no sé, yo busco escribir algo que a mí me pasa, que yo siento y que cada uno lo interprete. Pero me gusta que busquen así como romper al público para que le interpele de verdad. Sí, hay que romper las pelotas, digamos, como artista, porque si no, no me parece que no sos artista, ¿viste? O sea, dentro de mi idea, ¿no? De mi presunción de lo que quiero lograr también. Medio que si saben en dónde ponerte, en qué caja ponerte y no molestás, es como que solamente entretenimiento, digamos. En cambio, si rompes las pelotas, si incomodás, si la gente incluso no le gusta, es como que realmente es como que, bueno, sí, estoy haciendo algo que genera algo, digamos, nuevo, sobre todo. Y que genere algo significa que estás conectando con tu público, conectando con tus seguidores. Y yo creo que es necesario que el artista también busque eso, porque si no es esto que decís, bueno, entretenimiento, y el entretenimiento puede ser efímero, puede ser ese momento, y ya el otro día me olvidé y ya no me acuerdo qué banda vi, ya no me acuerdo qué artista tocó. Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? Es como una forma de trascender, quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aparte, no sé, también creo que mi sueño más infantil es que tengan mi póster en su pieza y te escuchan mi música. Lo logré. Sí, no, sería bellísimo, sería bellísimo. Porque a mí cuando me pasó, la música me acompañó mucho. Sí, me acompañó mucho, entonces como que sería eso, digamos. Sería como cíclico. Exacto, exactamente. Y hablando de la música que te acompaña, ¿quiénes son o qué te inspirás o qué referentes tenés? Pueden ser de acá, del mundo, del pasado. Mira, las que más me acompañan, por así decirlo, es Lana del Rey, Billie Eilish. Que tenemos varios covers de Lana del Rey. Varios, sí, sí, sí. De Billie Eilish también. Rosalía. Bueno, Taylor Swift. ¿Quién más? Sí, esa, es como que son artistas con las que me obsesioné, la forma de expresar algo. Muy introspectivas. Sí, y muy pillas también, digamos. Taylor Swift tiene eso en sus letras. Yo Taylor Swift no escucho mucho, pero cuando leo sus letras me suele llamar la atención que tiene como... Muchas barras. Muchas barras, bien armaditas, porque encima son barras bien sutiles. Así que voy a decir... Eso mismo. Sí, sí, sí. De hecho, es como que... Estaba por decir eso, justamente. Lo de Taylor me gusta mucho porque... Amo el rap, amo el hip hop, siempre como que desde chiquitita escuché más eso por ahí, crecí con eso. Y cuando vino el pop de la mujer, era como más Britney, Cristina, digamos, ¿viste? Y Taylor era más como... Ta, 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 tiraba barras, 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 barras. Y era aprenderse eso y que te salga, y no equivocarte, y que nada, que suene. Y así fue como... De alguna forma también se aprende a cantar con... ¿No? Puedo decir que uno tiene el lujo de aprender a cantar con Taylor Swift, con Rosalía, digamos, porque ellas te muestran una forma. ¿Tuviste clases igual de canto? Sí, llegué a tener clases de canto hace... No sé, capaz que 10 años atrás. ¡Qué locura! Habían abierto a la vuelta de mi casa, porque encima yo tengo algo que me cuesta mucho salir de mi cueva. Y la maestra, la profesora de canto, era Pietrina Capatano, una cantante lírica acá, una voz tiene. Y me acuerdo que... Ella nos dijo que llevemos una canción como para practicarla, y yo llevé la de Los Miserables, la de I Dream and Dream. Pero la canté, la canté y la aprendí, la canté y la canté hasta que de alguna forma me salió. Y así soy, soy obsesionada, digamos, esta cuestión de esto me tiene que salir, esto tengo que hacer y cada vez tengo más, eso con la producción musical, digamos. Eso también veo que haces producción musical. Sí, 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 sí. Grabación, producción, composición, sí, todo el tiempo. ¿Hacés como que asesoras, artistas? No sé si asesoro a artistas, pero sí trabajo muy a codo con artistas de corrientes. Y es como ya una comunidad, digamos. Entonces creo que un poco entre todas las personas veo que hay compañerismo, digamos, ¿viste? Veo que hay ganas incluso de crecer en la cultura correntina. Así que creo que no, creo que no. Creo que es algo más colectivo. ¿Qué te gustaría seguir acompañando? ¿Trabajás con muchos artistas nuevos? Y sí, estoy trabajando ahora. Tenemos un proyecto que de hecho tocamos en Feria del Libro, Alquimistas. Bueno, ahí trabajamos con Rod nuevamente, con Onyx The Icon, Mijamis, con Nat Cobo, estuvimos con Sol Gómez, y pasando a visuales Gaby Flash, así que fue como que... Un trabajo de todo completo. Sí, aparte, cada UNE tenía, no sé, una visión que terminaba dando a todo. Incluso trabajamos también en fotografía con Jerez Giordano, y también desde ese lugar hubo mucho aporte, mucho aporte. Ya haciendo esta parte de la producción, me imagino que también es como, por ejemplo, la fotografía o los visuales que vos decís, también llevan un trabajo porque necesitas que acompañen tal vez el estilo que querés crear o el ambiente que deseas producir. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo, bueno, con Alquimistas en realidad fue una cuestión más de crear en conjunto. Si bien el nombre ya tenía mucho de la esencia y de la estética, sí cuando trabajo sola soy más como rompebola probablemente, que de hecho cuando trabajé con Jerez fue como que el pelo se ve así, y que la puntita sea así, que no sea recta, moverla, viste, bien, muy delicada de lo estético quizás, de cómo se ve, y me pasa lo mismo con el sonido, digamos. Entonces, quiero, siempre busco que se reflejen esas dos cosas, digamos. Comunicar en todas sus facetas, básicamente. Sí, 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 sí. ¿Lo mismo también con las portadas de tus temas? Lo mismo, lo mismo. Cada cosita tiene su significado. Si no logro el color que quiero, o la letra que quiero, voy a estar quizás procrastinando un mes más eso, porque es un conjunto, digamos. Es como que, no sé, como el contenido incluso hasta del reel. Vos ves como que quizás hay algo viral que todo el mundo comienza a hacer, pero se viralizan más quizás los que están cuidados estéticamente, que haya algo que te sentiste identificado. Es como, ¿no? Entonces, como que tratar de hablarle también quizás a mi nicho, ¿no? La gente que quiere sentarse a llorar escuchando música. Bueno. Queremos llorar. Ahora sí. Sí, sí, estamos esperando llorar desde que llegaste. Bueno, les voy a tocar una canción que fue mi primer canción escrita, compuesta en nuestro idioma. Y dice así. No lo sabes Que toqué la cama después de un mes Y aunque intente Probar tanto cariño se fue Y ahí digo después Tengo que olvidar lo que no fue Si cargo en la memoria tu piel Después de ayer Y ahí digo después Tengo que olvidar lo que no fue Tengo que olvidar lo que no fue Si cargo en la memoria tu piel Después de ayer Difícil fue aceptar que estabas Todo lo que devuelve a mí Cansada que sea así Qué hermoso Gracias Qué paz Te agarró calor Ahí le bajamos al aire Viste cuando comenzás a tocar Como que No, pero salió hermoso Gracias Para decir que hace mucho No sentías como que estabas conectada con tu música No se sintió No Se sintió re bonito ¿Cómo se llama esta canción? Este tema se llama No lo sabes ¿Podemos pedirte otro? Sí, por supuesto ¿Es un qué? Es una canción de desamor Es otra cosa que haya Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, ¿qué te iba a decir? Sí, sí, sí Mirámos todo el chiste Saber que Todo empezó Todo empezó No, no Por ahí a veces vienen y nos cuentan acá las cosas A quién le dedica cada canción Ah, mirá Bueno Yo creo No sé si llegué a ese punto Porque Me pasa una cuestión de que Una vez que ya la canción está afuera Me cuesta que sea mi historia Claro De nuevo, digamos Es como que Ya no es parte No sé si me explico Sí, sí Es parte de la música Después si querés Tomame un vino y te cuento Claro Pero es como que Musicalmente ya no No le veo No le veo la conexión Por así decirlo Pero cuando Escribís la canción, ¿sí? Sí, sí, sí Cuando escribí la canción estaba Como una catarsis Así como Como se sintió el tema, digamos Esa habilidad que tiene el artista Para catalizar todas esas emociones La pega en la letra Y ya se va con la letra Y ya se terminó Impresionante Sí, sí Estamos tranquilos Claro Sí, sí Ya está Totalmente Y ahora ya sabe, digamos ¿Ah, sí? Y sí Publicada Y bueno, qué sé yo Por ahí Era para alguien nueva Ya prescribió Claro, ya fue ya Claro Pero El amor Y el desamor Cómo lo toma un artista Es totalmente distinto Cómo lo toma una persona normal Pues no sé, ¿eh? No sé, no sé Porque después también Creo que En quien está escuchando Hay un potencial artista, digamos Claro Hay un oído artista ahí también, digamos No, creo que No sé Creo que no A mí algo que me sorprende Siempre de los artistas Sobre todo los que componen por ahí De alguna forma tan introspectiva Es decir Bueno, te comparto esto Esto tan Tan mío Este sentimiento así Que por ahí uno tiene así Y toma Y es como Y conectás Pero terminás conectando Eso te pasa Es que uno termina conectando Porque al final Capaz el dolor que vos tenías Como También lo sentís vos Pero ella como artista Capaz como que lo sabe Poner por ahí en palabras Entonces uno que oye Dice Ay, esto era lo que me pasaba Sí, es muy lindo Porque la verdad Es que siempre Lo más importante Es decir algo Que decís No decir algo Que no vas a decir Algo que no decís O que no pensás No tienen que entrar En la composición No tiene que ser Algo que Bueno, no sé No tiene Que no quiero Que reproducir algo Que no Sentís Que claro O que no lo haya dicho De hecho, digamos Es como que La letra de este tema Son todas cosas que Conversando con Amis Lo dije, digamos Fue como que Escucharme a mí misma Diciendo Llorando Estas cosas Digamos Podría ser una canción Claro Las lagrimitas cayendo Haciendo hojas Sí, sí Totalmente Totalmente Así fue Me parece que es la mejor forma De compartir el arte Sí Podemos Sí, sí, sí Seguir escuchando Este, bueno Este tema también Fue un poco lo mismo Pero Este es En inglés ¡Gracias! And I am so, so afraid to lose Everything I left through for today Everything I went through to be here with you I wasn't really honest, I bet you felt this way I was scared I knew tomorrow they would take me down Slowly AC right down to your mouth Not knowing how How the hell the person can see the size and feel nothing inside Having everything figured out I wasn't honest, I wasn't clear enough I hope I got one day when I get to say The things I wanna say to your face On your face Looking at me like that With those eyes I wasn't honest, I was scared I thought you'd be there Holding me fair I'm feeling the haze The haze That's what I want to say That's what I want to say Hay, o sea, como que hay cosas que se expresan mejor en otro idioma ¿Lo sentís así o no? Sí, 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 sí Pero creo que es por una cuestión de falta de entrenamiento de mi parte Porque es como que, nada, hija del milenio, me crié con MTV, con la colonización Era todo en inglés, claro Entonces, bueno, era consumir eso Si bien también consumía música argentina, digamos Suy Jenner, Fito Páez, Charly Eran historias con las que yo no conectaba Claro, claro Entonces, como que con quien sí comencé a conectar Fue un poco más con el pop Y con toda esa movida que fue en ese momento, ¿no? Entonces, sí No sé si quizás me sale mejor Porque me criaron por ahí, digamos Con eso Pero creo que si sigo por ahí, bueno Estudiando a mi propio idioma Pueda lograrlo también Sí, sí, sí Tiene mucho que ver La realidad que uno vive con la música Con la cual conecta por ahí Los mensajes que tenían Charly, Fito, Pineta en su época Eran de otra época, de otra sociedad argentina De otras cosas De otras vivencias De otra generación Y cosas que nosotros por ahí no vivimos O no nos pasó de cerca Entonces, como decir, bueno Por ahí, si bien tienen letras de amor Y demás tipo, tiene otro contexto Detrás de su música Es que claro, vos también podés pensar que Vos decís, tienen canciones de amor Pero vos capaz escuchás Y tienen por ahí capaz la vista de amor Desde un punto de vista masculino Claro, masculino Y ella por ahí la representa más Claro, vos no sé Capaz mujer, adolescente, jovencita Y necesitabas como ahí una mirada más Claro Más de niña Claro Yo conectaba más con Shakira Totalmente, antología, por ejemplo Abril Lavín también No me sé nada Sí, en realidad sí me sé un tema de Abril Lavín Pero no estoy segura Si me lo voy a acordar No No, no me voy a acordar Mejor lo probar Empezó el tema Y no sé Como que se me vino a la cabeza Un country estadounidense Hecho cover Sí, sí, sí La guitarra constante Y la aparición y desaparición de otros sonidos Que acompañaban ¿Esa fue tu intención cuando hacías estos temas? Sí, yo pensé en Leonard Cohen O Johnny Cash también Claro A Johnny Cash lo conozco más Bueno, viste que tienen eso Obviamente que yo dentro de mis capacidades Traté de darle un poquito eso, digamos Y creo que ahí también se genera el género, digamos No, valga la redundancia De lo que es esto del Dream Pop De comenzar a poner otros sonidos Más allá de que la guitarra esté todo el tiempo presente, digamos Claro Pensé también un poco en Noasis Si bien no es una banda que consumo mucho Aprendí cosas aprendiendo los temas, digamos Aprendí a hacer ciertas bajaditas Cosas así que después la terminé incorporando en él Por ejemplo Esas cositas, digamos Por ejemplo Me vinieron de temas que aprendí, digamos Parece un tema de una peli De amor Tipo la parte nostálgica En la cual se están extrañando O lo que sea que pase Tipo que están así en silencio Tipo se Y se ven todos en vantajes Y la canción es eso De la banda sonora de una peli Me encanta, me encanta Sí, bueno Tengo mucha influencia con las películas Soy amante del cine Y entonces sí Sí, sí me hago la película Cuando compongo literalmente ¿Viste? Cuando uno dice Te estás haciendo la película Me hago la película Y compongo desde ahí Este... Y sí También el cine es gran parte realmente De las producciones que tengo Como que te gusta musicalizar tu vida Sí Este género está muy metido en el cine estadounidense Sí En el cine del 90, 2000 Está muy... Está bueno musicalizar su vida Elegí que ser tu propia artista Sí ¿Tuviste la experiencia de grabar videoclips? No No, no, no Todavía no No, no, no Eh... ¿Por qué? Dirías que no Y lo hiciste todavía Y me da mucha... Me da vergüenza un poco la exposición Pero tenés videos de vos tocando Si tenés en presentaciones Sí, sí Viste, es como... Eh... Cuando mi trabajo era subirme al escenario y tocar Es como que si hay videos No pensás tanto en eso, digamos Ah, que armar un guión y decir Bueno, acá que aparezca mi cara así Que, viste, ya es otra cosa Claro, claro, claro Eso sí me da un poco de vergüenza, digamos No sé si vergüenza Si no, quizás no estoy tan segura de cómo mostrarme Entonces todavía no quiero salir de esas formas, digamos Probablemente vaya un poco más por ahí ¿Qué terapéutico, chicos, esto? Igual Sí, lo logramos Muchos artistas que van por ese lado Directamente ponen a otros actores en los videos Y nos vimos en Disney, ¿entendés? Una pareja rompiendo Claro Blanco y negro Y la acompañamos con el tema atrás Y ahí te salvó a vos de salir No salís, digamos Pero qué tanto podés robar con eso, digamos Y bueno, claro En algún momento tenés que aparecer Sí, sí Sí, sí, sí A menos que pinte, no sé La gran... Daft Punk Ah, bueno, sí Por Bill Peck también Que andan siempre con... Toda la paga Toda la paga Toda la paga Tocando de espalda Claro Sí, también A nosotros nos gusta venir acá Y nos gusta conocer a los artistas Que invitamos por eso Y te preguntamos un montón de cosas Me encanta, me encanta Re mil gracias Te la estoy pasando súper Lo logramos Lo logramos Sí ¿Qué proyectos tenés ahora? En este momento Estoy trabajando con una banda también Los Ojos de Minerva se llama Estamos haciendo temas propios Así que estamos en plena grabación Mezcla Eso Como nuevo No, como nuevo no Sino como lo más Lo más Oficial Claro Claro Gracias Gracias Y después Sí, muchas cosas Estoy haciendo un tributo Para Taylor Swift Que la idea es poder No sé Fin de agosto Poder comenzar a Sacar plata con eso Porque la artista Tienen que comer también Más vale Claramente Gente que apótene a los artistas Gracias ¿Alguna canción de Taylor Swift? Dale, de Unis No sé Más o menos De qué era Quieres O no, ni idea Ok De A mí hay que tener en el canal Me gustó Si querés tocar Daylight Está perfecto Daylight Daylight no la tengo en la guitarra Alguna de Ay, no, no sé Ni idea de sus inicios Dale Que son para ir más country Me parece Dale O elegí vos Vamos con Un tema que Si la escucharon Van a Van a ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? And I thought, oh my god, look at that face You look like my next mistake Love's a game you wanna play Yeah New money, suit and tight I can read you like a magazine Eating funny, rumors fly And I know you heard about what's so hate Let's be friends, I'd like to see how this won't end Grab your password in my hand I could make the bad guys good for a weekend So it's gonna be forever Oh, it's gonna go down and fade So you can tell me when it's over If the heart was worth the pain Got a long list of ex-lovers That tell you I'm insane If you know I love the players And you love the game Cause we're young, you're reckless We'll take this way too far And leave you breathless Oh, with the nasty sky Got a long list of ex-lovers That tell you I'm insane But I got a blank space, baby And I read your name Wow Sí, sí, la conocemos La linda house 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 Cortita porque viste que Es larga La linda house Dedicado a todas nuestras oyentes de Se lo vamos a pasar A todas las suites Sí, sí, a todas las suites Y acá un saludo especial para Agustina Te recordamos, Agustina Te recordamos, nuestra antigua productora Fan de terror Oh, Agustina, llamame Tenemos que hablar Bueno, nos estamos quedando sin tiempo Pero esperamos que te hayas divertido La verdad, la pasé re lindo No quería salir de casa como siempre Y nada Me pongo un poco contenta por mí misma De que vine Porque la pasé genial Nos ponemos contentos de que hayas podido venir No pudo contra mi insistencia La pudo sacar No, te tenía re pendiente Yo tengo mi agendita Y te escribile, te escribile No cueles acá en esta Así que sí, sí, si no estaba Hola Estamos conectadas Otra vez yo Sí soy ¿Será que te acordás de mí? Ganamos Pero fue justito Porque vos sabes que Estaba medio que ahí por escribirte También ese día Dije, ché, le tengo que escribir Y puk, llegó tu mensaje Y dije Excelente servicio ¿Vieron, vieron? Sí, sí, sí Y al final tu presencia vino Perfecto con el día Sí, bueno, gracias Con eso, realmente Me alegro que sea así Estás súper armoniosa Venís y transmitís una paz Así que realmente luce Hija del arte te queda perfecto Ay, gracias Esa es mi conclusión de esta entrevista Me vas a hacer llorar bojo Entonces logro también lo que quiero Sí Te agradecemos un montón que hayas venido A ustedes Siempre las puertas abiertas a dosis Siempre que tengas un proyecto Cuando te aprendas alguna de abril Vengo Y cuando tengas tu tributo a Taylor También son bienvenidos al programa Así que te agradecemos un montón Muchísimas gracias Nosotros tendremos que ir a una pausa Y enseguida volvemos Con esta última partita Que nos queda de Dosis Mundana Muchachada El jueves 8 de agosto Vamos a estar